Yo voy porque quiero, querido Chuito, que mi pueblecito vea a él con un puentero. Él tuvo a primero que dio su canción, desde la estación primera que había, cuando no existía en mi tierra la televisión, cuando no existía allí la televisión. No, nadie hay que irnos al pueblito tuyo, verás con qué orgullo van a recibirlo. Ya quieren oírnos, pero personal, que es lo más genial si a cantar te llevo, desde el año nuevo hasta el carnaval, desde el año nuevo hasta el carnaval.